Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muy buenos días para todos y precisamente iniciamos hablando del tema de política. Es que el día de ayer, pues la Junta Central Electoral inició el proceso de la impresión de las boletas electorales que serán utilizadas para las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, en compañía del Pleno del Organismo, destacó que serán impresas unas 25.4 millones de boletas que abarcan todos los niveles de elección. Continuamos con el tema político y es que el diputado y candidato a senador por Alianza Rescate RD por el Distrito Nacional, Omar Fernández, depositó el día de ayer ante el Congreso Nacional, un proyecto de ley que busca liberar el pago de anticipos a las microempresas de República Dominicana, que son aquellas con 10 empleados o menos y ventas anuales inferior a los 10 millones de pesos. Bueno, y en el ámbito de la justicia, el día de ayer, la jueza del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Elianni Mena, ratificó las medidas de coerción contra los imputados por la supuesta estafa inmobiliaria mediante la venta fraudulenta de proyectos de apartamentos denominado Operación Nido. El principal acusado del caso, Emmanuel Rivera Ledesma, continuará en la cárcel de Najayo, cumpliendo la medida de 18 meses de prisión preventiva. Pero también la jueza del segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Francesca Potentini, pues declaró inadmisible la solicitud de nulidad que hizo la defensa del ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, por considerar que la acusación en su contra, en el caso Calamar, no tenía asidero legal. Y ahora pasamos al tema de la salud. Y es que el día de ayer, el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con distintas instituciones, pues iniciaron una jornada anticipada contra el dengue con una medida preventiva para la eliminación del mosquito que transmite esta enfermedad. El país también se ve amenazado por el dengue, enfermedad que producto al cambio climático podría generar un impacto desfavorable. En lo que va de año, el país registra 6,400 casos probables de dengue y nueve muertes sospechosas. Y bueno, los restos de Luis Alfredo Pacheco, el hijo del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pues estarán siendo velados y también sepultados en Estados Unidos. Se recuerda que Luis Alfredo Pacheco fue asesinado la noche del lunes primero de este mes durante un tiroteo en el área de Houston, Texas, en Estados Unidos. En otra información, representantes de la sociedad civil saludaron pues el acuerdo político alcanzado por el Consejo Presidencial de Transición de Haití, en el que entienden que es en este primer caso para restaurar el orden de ese país atacado por la violencia. Los expertos destacaron que están a la espera de que las naciones cumplan con la ayuda militar que prometieron a favor de la vecina nación. Con esta información nos vamos a una pausa. Usted quédese con nosotros aquí en matinal que regresamos en breve.